Música Muy buenas a todos chavales, que pasa? Aquí voy 18 con un nuevo vídeo y hoy estamos en... ¿Qué es esto? Si, es la página esa que todos hablan por todos los sitios esta Que se trata de VendeCookies ¿En qué consiste VendeCookies? VendeCookies es una página web en la que tú, como te explica aquí En la página, el primer juego que te paga por jugar ¿Y a qué te refieres con esto? Tú cuando lo que tienes que hacer es, entras a tu web Entras a la web, perdón Juegas en la página web y ganas dinero real ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, la página aplica a sus minijuegos o a su página web Una publicidad de diferentes empresas Que tú, mientras vas jugando Esos anuncios, por así decirlo Van generando dinero a la página web Entonces, tanto tú, como jugador, como la propia empresa Ganáis dinero ¿Vale? Para poder registraros os dejaré abajo en la descripción Un enlace como referido, ¿vale? Para que me tengáis aquí como referido Y así, tanto vosotros como yo Generamos dinero y le damos más dinero a la página Para que nosotros recibamos más dinero ¿Vale? Una vez os hayáis registrado aquí Poniendo vuestro usuario, vuestra contraseña, vuestro email Tiene que ser verdadero el email Lo único que tenéis que hacer es registrarlos Y ya está Yo voy a entrar como mi usuario ¿Vale? Como veis, lo que tenéis que hacer principalmente Para que funcione esta página web Y para que todos ganemos dinero Es permitir el dominio de esta página web En vuestro Adblock ¿Vale? Si vosotros tenéis instalado Adblock o Adblock Plus Tenéis que hacer que el dominio De esta página web Que lo tengáis permitido Y que os permita añadir anuncios Ya que si no añadís anuncios No estaréis ni ayudándoos a vosotros Ni ayudando a la página web Para generar más dinero ¿Vale? Nada más os registréis Os aparecerá esta primera página Que es vuestro perfil Tienes aquí vuestro nombre Vuestro nivel Y vuestro patrocinador O referido Yo tengo en el caso de un amigo ¿Vale? Pero aquí supuestamente Os tendrá que salir mi nombre O sea, White18xx ¿Vale? Como veis, estas son las bonificaciones A la producción ¿Vale? Cada 5 niveles Conseguís un 1% más De producción en todo ¿Vale? Aquí tenéis las galletas Chocolate, mantequilla, azúcar, harina Y huevos Son los ingredientes Para realizar galletas ¿Vale? ¿Y cómo funciona esto? ¿Vale? Pues si os vais al menú de aquí Cocinar ¿Vale? Como veis aquí Recepto de cookies 100 gramos de chocolate 80 de mantequilla 120 de azúcar 180 de harina Y un huevo ¿Vale? Lo veis aquí Si podéis ser tratando por encima de cookies Os salen en verde los ingredientes que tenéis Y en rojo los que os faltan ¿Vale? En mi caso me faltan huevos ¿El de qué tengo que hacer? Pues me voy a huevos Y en este caso voy a solicitar huevos Y aquí veis un minijuego El orden de las galletas El teleproducto Pulsan los platos que contengan Comida ordenando de menor a mayor El número de galletas Vale, pues yo que sé 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Vale? Enhorabuena Has conseguido 0,52 huevos Son así Son juegos sencillísimos Son muy sencillos El único más complicado que puede haber así Es un ahorcado Que sí que te pueden poner palabras Que no has oído nunca en tu vida Pero que aquí sí que la vas a oír Y ver ¿Vale? Mientras vais completando minijuegos Y vais consiguiendo ingredientes Iréis subiendo niveles Como os he dicho Cada 5 niveles Obtrendéis un 1% más De producción En vuestros En vuestros ingredientes ¿Vale? Pues una vez consigamos Todos los ingredientes Le damos aquí a cookies ¿Vale? Y generáis galletas Mientras estéis realizando minijuegos Es posible que a veces Os den regalos Entonces se os avisará automáticamente De has recibido un nuevo regalo O si no te saldrá automáticamente Aquí te saldrá un regalo Entonces tú le das aquí Y veis Como ahora mismo no me sale Me pone Ups Los ingredientes Actualmente no tienes ningún regalo En el caso de que tengáis un regalo Os saldrá aquí un paquetito como esto Le daréis Y os pueden regalar Coins Galletas Estrellas Ingredientes Etcétera Pueden regalar de todo Aquí tenéis mi cocina Por si es un tema estético Para que tenga la página web Que no sé cómo funciona realmente Pero aquí tenéis ejemplos de cocinas Que tienen usuarios Que ya están registrados en la web ¿Vale? Más adelante abrirán el apartado de logros Que bueno Como he dicho Más adelante Ahora mismo no sé cómo funciona Yo que sé Veis aquí que están todos estos logros Pero no No tiene ninguna descripción Y no se sabe cómo conseguirlos ¿Vale? Aquí si os fijáis Está el apartado de referidos Aquí pondrá Tu enlace personalizado Vende cookies Tal Este Este será vuestro enlace De referidos Cuando Mira Aquí está por 5 grados ¿Vale? Tenemos grado 1, 2, 3, 4 y 5 Los referidos que tengáis En grado 1 Os generarán un 25% De lo que ellos generen Es decir Cuando ellos se pongan a jugar Y a generar ingredientes El 25% De lo que ellos generen Se os dará a vosotros Es decir Si los tenéis en grado 1 Lo que ellos generan Un 25% Os los lleváis vosotros En grado 2 un 20 En grado 3 un 15 En grado 4 un 10 En grado 5 un 5% ¿Vale? Como veis yo tengo aquí Pues tengo 4 amigos Pues este me genera 25 Este 20 Y estos dos me generan un 15% Pues lo que podéis hacer Es una cadena infinita Que vosotros lo que tenéis que ir haciendo Es pasárselo a vuestros amigos Todo el rato Todo el rato Todo el rato Para que así Mientras todos vayamos jugando Todos conseguiremos ingredientes Y cada vez que nosotros Hagamos galletas Consiguimos nosotros Más dinero ¿Vale? Ahora pasaré Un poco a explicaros Cómo se genera el dinero Por así decirlo Como veis aquí arriba Pone valor de septiembre 2,51 euros Cada mil cookies ¿Vale? Eso quiere decir Que cada vez que tengáis Mil cookies hechas Tendréis 2,51 euros Como veis yo tengo ahora mismo 1144 galletas Pues en ese caso Quiere decir que yo tengo ya 2,51 euros generados La pregunta es ¿Cómo puedo retirar yo el dinero? Vale Podéis retirar el dinero Tanto de forma de Paypal Como de forma de vuestra Cuenta bancaria Eso sí Solo podéis retirar dinero Una vez lleguéis A las 40.000 cookies Sí Es una burrada Son 40.000 cookies Pero se han llegado a dar casos De gente que ha retirado Entre 80 y 150 euros Que eso es una pasta Y no son mensuales Quiere decir que tú Una vez llegues A las 40.000 cookies Ya puedes retirar dinero O sea ya puedes retirar Todo lo que hayas generado ¿Vale? Luego tenéis aquí la tienda Que esto Son coins Que vosotros podéis invertir En la página web Con dinero real Para aumentar la producción De vuestras Vuestros ingredientes ¿Vale? Como veis aquí Chocolate nivel 2 20% 20% de cada ingrediente Incluso de cada ingrediente Es un 20% Como veis aquí Solo tengo 5 Pero en el caso de Yo que sé Es una pregunta Si tú el primer pago Que recibes Lo quieres invertir En la página web Te va a salir rentable No lo sé Porque no he escuchado Nada de eso Pero yo que sé Imagínate Que inviertes Una parte de lo que has generado En generar más galletas Un 20% más Estás todo el rato Generando un 20% más Todo el rato De galletas 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 Y cada vez Vas consiguiendo más galletas No sé Da que pensar Pero eso sí Lo que me dijo un amigo Una vez tenga el dinero Que haya generado Con esta página Ya decidiré yo Lo que hacer Si quedármelo para mí O invertirlo en la página Para generar más galletas Luego aquí tendréis la página Para comprar coins Vale Como veis aquí Tenéis los diferentes precios Y luego aquí tenéis La sección de ayudas Os recomiendo Que os leáis La sección de ayudas Para averiguar Cómo funciona Toda la página web Aunque yo os lo haya explicado Así un poco por encima Siempre viene Es recomendable Que os metáis En la sección de ayuda Para que Como así dice Para que os ayude A saber cómo funciona La web Bueno lo dicho Siempre tenéis que tener El adblock Desactivado En el dominio De esta página web Si no No generaremos dinero Es una putada Así lo de los anuncios Pero bueno Son minijuegos Son sencillos Pero siempre es recomendable No jugar Con el adblock puesto Os dejaré Mi referido En la descripción Y nada chavales Espero que os haya gustado Que lo votéis Me gusta Favoritos Suscribiros al canal Si no lo estáis Acordados de compartir Este vídeo Entre vuestros amigos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego